Bien familia, bueno, soy Fuentes de Radio All Family y vengo con un nuevo tutorial, con una duda que tenía una de nuestras amigas y la duda era de cómo convertir un PowerPoint en un archivo para poderlo subir a Facebook o a cualquier otro sitio en este caso a Facebook, tenemos este programa muy sencillo, es el PowerPoint Video Converter que os dejaré el enlace debajo de la descripción del vídeo, en la página de Youtube simplemente es descargarlo, le damos a Download y lo que hacemos es descargar el archivo yo como lo tengo, una vez descargado el programa es este, muy sencillito lo que vamos a hacer es seleccionar, nos va a salir esto, le damos a New Task, Add File y ahí es donde vamos a buscar nuestro PowerPoint, que en este caso sería este que he escogido yo al azar y nos sale una ventana donde nos da la opción de convertir el vídeo en infinidad de formatos no nos vamos a complicar mucho la vida, mpg vídeo, escogemos aquí arriba, en el centro clicamos en esa opción y aquí ya nos sale como que está seleccionado y lo único que tenemos que hacer es convertir ok y ya lo que hacemos es convertir el vídeo, o sea, el PowerPoint en formato mpg vídeo esperamos a que se complete y lo que nos saldrá cuando acabe de completarse será una ventana ¿vale? como si fuera mi documento es una ventana donde nos saldrá la ubicación del PowerPoint que yo lo tengo aquí arriba ¿vale? yo lo que haría sería pasarlo como he hecho yo aquí en el escritorio ¿vale? o acordaros de dónde está la ubicación para luego poderlo subir a Facebook ¿vale? esperamos un poquito a que se complete el PowerPoint bueno, como podéis ver es un PowerPoint que he escogido por así al azar PowerPoint chistoso y lo que está haciendo pues es convertirlo en en formato mpg vídeo ¿vale? pero ya sabéis que lo podéis convertir en formato de iPad de lo que sea ¿vale? de lo que queráis pues usar ese ese PowerPoint un programa bastante sencillito intentamos siempre que sea todo lo más lo más sencillo posible ¿no? y aprovecho pues para para comentaros que que me encanta me encanta que 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 la gente pues pues quiera quiera hacer cositas y que no sé pues pregunto que yo tampoco sé intento por todos los medios poder poder ayudaros ¿vale? no es que no es que sea yo un un crack de de la informática ni mucho menos pero bueno en todo lo que en todo lo que pueda ayudar siempre 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 es un placer ¿vale? bueno aquí lo que está haciendo es convertir el PowerPoint en en vídeo y ya os digo recordad no vamos a esperar a que acabe no no tarda mucho pero saldrá una ventana ¿vale? se abrirá una ventana donde nos saldrá el el formato de el formato de PowerPoint en vídeo ¿vale? para abrir en en Windows Media o en el reproductor que tengáis vosotros ¿vale? ese archivo lo arrastramos al al escritorio para tenerlo más más localizable ¿vale? vamos a cancelar esto a ver si me deja vale cancelamos que yo ya lo tengo y nos iríamos nos iríamos nos iríamos a la página de Facebook simplemente nos vamos a a Radio Family ¿vale? vale y es pues como compartir un una foto o un vídeo seleccionamos foto vídeo adjuntar foto vídeo en este caso es un vídeo examinamos nos vamos a donde tenemos ese ese archivo ya convertido en 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 formato de vídeo ¿vale? que es este y sería pues seleccionarlo ¿vale? lo seleccionamos y ya lo tenemos aquí ¿vale? ponemos comentarios si queremos si no queremos pues publicamos y listo familia espero espero que os haya esta es la carpeta donde donde se abre donde se abre o guarda el archivo entonces yo lo que haría sería arrastrarlo al escritorio para tenerlo para tenerlo más más controlado ¿vale? lo dicho familia espero que que os haya servido y aquí estoy para para lo que lo que os pueda ayudar un placer siempre hasta otra